Buenas tardes, Diego. Sean todos bienvenidos al cuarto periodo, cuarto y último periodo de ciencias naturales. Profe, este es el definitivo, el que más da miedo, por eso es que nos tocó con Halloweenito incluido. Así es, correcto. El más temido de todos los periodos, el periodo de química, cua, 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 cua. Bueno, vamos a iniciar. Ya estamos un buen porcentaje de compañeros vinculados a nuestra clase de ciencias naturales y vamos a hablar del acuerdo pedagógico y todo lo demás. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vamos a preparar. Bueno, muchachos, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que en este cuarto periodo vamos, es un periodo muy, muy, muy diferente a los periodos anteriores. Entonces, vamos a prestar muchísima atención. Lo primero que quiero que sepan es que en este cuarto periodo se van a trabajar muchos ejercicios. Vamos a hacer bastantes ejercicios de química, lo cual implica que a diferencia de los otros periodos donde yo les dejé una guía, que podían leer y podían hacer resumen desde la comodidad de casa, y muchos de ustedes incluso podían adelantar trabajo porque podían entender estos ejercicios o estos resúmenes, pues porque no eran bastante complejos, este periodo sí es un poco más complejo. Esto nos obliga a que estemos 100% presentes en las clases de ciencias naturales, porque como se van a explicar los ejercicios en vivo y en directo, si tú llegaras a tener algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, entonces de una vez la resolvemos en clase. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta de que no se me vayan a perder ni una sola clase de ciencias naturales. Y también les cuento que el periodo pasado tuve problemas con algunos papitos y algunos estudiantes que me decían, probé, pero ¿por qué yo perdí la materia si todo me he sacado cinco? Bueno, vamos a explicar un poquito de ese acuerdo pedagógico, qué fue lo que pasó o cómo es el acuerdo pedagógico para los que aún tienen dudas en ciencias naturales. Entonces vamos a ver nuestro acuerdo pedagógico, nos dice que vamos a tener como de costumbre cuatro talleres que van a corresponder a la nota procedimental, solo cuatro tallercitos, entonces todos van a estar supremamente pendientes ahí de los cuatro talleres. Y vamos a tener un 40% cognitivo donde vamos a hacer un video. ¿Por qué un video, muchachos? Porque ustedes, ya les explico cómo va a ser la dinámica del video, porque en este periodo van a tener que hacerme una exposición de un elemento de la tabla periódica con los requisitos que más adelante les voy a explicar. ¿Listo? Como de costumbre suben el videito a YouTube, tal como lo hicimos en el segundo periodo. Y también, como de costumbre, ya saben ustedes que yo voy revisando y ustedes van borrando sus videos. El 20% corresponde a la actitudinal que va la participación en clase y la asistencia a todas las clases. Si tenemos problemas o dificultad para conectarnos, entonces ya saben. Me mandan el mensaje, la carta, diciendo me excuso, tuve problemas, etc. Gutiérrez tiene la palabra. Profe, una pregunta. ¿Usted va a dejar también como los otros periodos en la sola hoja, todas las actividades? Claro que sí. De hecho, yo creo que mañana ya la subo a la plataforma, porque ya mañana se abre plataforma para el cuarto periodo, entonces se suben los acuerdos, se sube el taller de actividades, les estaré enviando también los videos de YouTube, que subimos a YouTube, pues para que ustedes puedan revisar y estudiar de cómo se realizan los ejercicios a través de esta virtualidad. Y obviamente van a tener más o menos 10 días para resolver cada una de las actividades que se les va a poner. Bueno, para los padres de familia, recordarles los papitos que yo estoy constantemente atendiendo a través de los mensajes que me llegan a los grupos de WhatsApp de papitos y de estudiantes. Estos mensajitos me los voy a dar contestación dentro del horario laboral, o sea, de 12.30 a 6.30 todos los días. Pero si ya quieren una comunicación directa conmigo, entonces esa comunicación directa la van a hacer llamándome a este número telefónico, 322-8123-494, todos los martes de 2.30 a 4.30 para una comunicación directa conmigo. ¿Listo? Y bueno, nuestros horarios de clase vuelven a ser los mismos del periodo pasado. Nos vamos a ver todos los miércoles a las 3 de la tarde, salvo que algo extraordinario ocurra, como por ejemplo que nos pongan una isa de bandera, entrega de boletines, caiga un día festivo, un paro, etc. Entonces en ese caso nuestra clase la trasladaremos al día viernes por esa semana que ocurra esa eventualidad. La realidad es que todos los miércoles, muy juiciosos, nos veamos aquí en este mismo canal. Entonces les voy a mostrar las cuatro actividades, se las voy a explicar. La actividad número uno, vamos a ver, hablar y explicar tres temas, que es la historia de la química, el origen de la tabla periódica y los modelos atómicos. Así que alisten papel y lápiz para que vayan haciendo los resúmenes a medida que yo les vaya mostrando los videos o a medida que yo les vaya explicando el tema. Y van a subir a la plataforma hasta el 9 de octubre. Esta es la actividad más fácil de todo el periodo, es la más cortita, la más chiquita y la más sencilla. Así que si ustedes quieren pasarse toda la semana que viene, semana de recesos oficiosos, en casa, descansando, comiendo, durmiendo, jugando PlayStation y ayudándole a la mamá a hacer oficio, les recomiendo que suben esa actividad esta semanita. Mañana ya les hago apertura a la plataforma para que ustedes ya suban la actividad. La actividad número uno es supremamente fácil, tenemos hasta el 9 de octubre para subirla. La actividad número dos, dime. Una preguntita, ¿tú ahorita vas a, después de la clase, sí, ahorita nos muestran los videos para la actividad, ¿tú no vas a subir los videos, vas a enviar los videos al WhatsApp o algo, profe? Ustedes saben que yo siempre les subo las actividades al YouTube. Ustedes ahí pueden revisar los videitos, claro que sí. Ahora, la actividad, ¿Michael Díaz tiene la palabra? Lo que dice ahí, no, de la actividad uno, ¿tocar resumen? ¿Busparlo? ¿O cómo? ¿Cómo lo encontramos? Ah, hacen un resumen por cada uno de los tres temas. Obviamente, que no nos pasa en el segundo periodo que cuando resumían los videos, lo que hacían era transcribir los videos, sino que leías que con tus propias palabras elabores un pequeño resumen, ¿listo? Yo diría que con media página, si tienes la letra enorme, se te irá una página, tal vez, porque hay gente que escribe muy grande, pero la idea es que con tus propias palabras escribas o narres lo que entendiste en las explicaciones y en los videos. No se me pongan a transcribir porque, pues, para transcribir, les mando una copia y transcríbame en esto el cuaderno. Y esa no es la idea, la idea es que podamos aprender a hacer un resumen bien chévere, bien bonito sobre las temáticas de este periodo. En este caso, en este caso, uno, tres resúmenes. Uno por cada tema. ¿Alguna otra pregunta de la actividad número uno? Profe, ¿y si uno le quiere hacer dibujos y todo eso puede? Claro que sí, puedes hacerlo. Listo, gracias. O sea, que básicamente es ver los videos, cómo informarnos, y a nuestras propias palabras hacerle resumen por ahí de media página a cada uno de los temas. Perfecto, tal cual. Profe, y si, y pues sobre lo de la historia de la clínica, de la tabla periódica, de todo eso, uno puede ver los videos que uno quiera o los que uno quiera. Los tres videitos que les voy a mostrar, que son videos pequeñísimos y cortititicos. Ya les muestro los tres videos, ¿bueno? La actividad número dos, ya vamos a elaborar ejercicios con la tabla periódica. Para eso van a hacer ejercicios de grupos y periodo de la tabla periódica, que se los voy a asignar en la guía de actividades. Ejercicios sobre el número atómico. Van a hacer ejercicios de masa, peso, volumen y densidad atómica. Y van a dibujar los átomos. Y esto lo van a subir a la plataforma hasta el 23 de octubre. Vamos a tener, antes de que ustedes puedan subir a esta actividad a la plataforma, vamos a tener dos semanas intensas de clase, donde vamos a hacer muchos ejercicios sobre tabla periódica. Y para ello, muchachos, les vamos a hacer lo siguiente. Necesito que cada uno de ustedes compren los siguientes materiales y les voy a dar las opciones en caso de que no puedan conseguirlo. El primero de los materiales que vamos a trabajar, obviamente, es la tabla periódica. Y vamos a trabajar la tabla periódica que es de la marca King Color, como el Rey Color, King Color. ¿Por qué tiene que ser la tabla periódica King Color? Esta que les estoy mostrando en la pantalla, miren los colorcitos, miren las letras gorditas. Primero, porque tenemos que todos tener los mismos resultados de los ejercicios y obviamente si tenemos tablas periódicas diferentes, todos los ejercicios nos van a dar diferente. Y la segunda razón, llevo muchos años trabajando con este tipo de marca de esta tabla periódica y me he dado cuenta que es la única que tiene completicos, completicos, todos los electrones de valencia en todos los elementos de la tabla periódica. Las otras tablas periódicas no tienen todos los electrones de valencia y cuando tú vayas a realizar los ejercicios no vas a saber cómo resolverlos porque tu tabla periódica no los tiene. Pero supongamos que tu caso es como el de Gutiérrez que está lejos de la civilización o que de pronto en tu casa aún se están cuidando muchísimo del COVID y no están saliendo absolutamente para nada a la calle porque les da muchísimo miedo contagiarse, entre otros. Entonces la segunda opción para estos compañeros es que vamos a ir a internet y en internet entonces vamos a trabajar la página P-Table. Aquí les estoy mostrando P-Table. P-Table aquí. Este P-Table, presten atención, no quiten los ojos de la pantalla porque les voy a explicar esta página. Esta página es genial. Primero, porque es interactiva y segundo, porque esta página viene casi toda en español lo cual es precioso y es fabuloso para ustedes. Fíjense que P-Table tiene la capacidad de que me va a mostrar cada uno de los grupos de la tabla periódica. Me muestra entonces los alcalinos, los alcalinoteros, los lantánidos, me puede mostrar los actínidos, los metales de transición, metales de bloqueo, otros metales, los gases nobles. Me muestra absolutamente cada uno de los grupos. Me muestra los 18 grupos de la tabla periódica, me muestra los 7 periodos de la tabla periódica y aparte de eso, si ustedes observan aquí, nos va a mostrar toda la información que les voy a solicitar para el video final. Me muestra el peso atómico, me muestra el punto de fusión, el punto de ebullición, la finidad electrónica, dureza, densidad, conductividad. También puedo observar los electrones de todos los elementos. Aquí voy a ver los electrones, la configuración electrónica. Mira que me muestra el modelo en 3D del átomo. También P-Table me muestra isótopo, los compuestos y puedes jugar incluso con la temperatura. ¿Cómo se verían los elementos? Aquí nos muestra cuáles son sólidos, en color negro la eléctrica, cuáles son líquidos, en color azul el símbolo, cuáles son gaseosos, en color rojo, como estos que están aquí. Y si vas aumentando la temperatura, ¿cómo se van convirtiendo esos elementos? ¿Cómo van cambiando de propiedad? Entonces puedes jugar con las temperaturas y vas a ver cómo todos estos elementos cambian. Y aparte de eso es súper genial. Voy a poner el sodio. Si tú das clic en sodio, te vas a dar cuenta que te va a arrojar toda la información del sodio. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuál es el papel biológico? La historia, la abundancia, los compuestos, la absorción, las funciones. Te dice absolutamente todo lo del sodio y aparte eso te vuelve a repetir toda la información, el radio, la electronegatividad, la densidad, el puerto, todo, todo te lo muestra. Es genial. Entonces todos los elementos, si das clic en cada uno de los elementos, vas a ver que todos ellos tienen absolutamente toda la información y muy completa, muchachos. Entonces no van a estar bregando, pero ¿dónde es que no encontré la información del cromo? No, señores. En P-Table vas a encontrar toda la información y la encuentras en español, lo cual es genialísimo. El segundo material que vas a necesitar para este cuarto periodo es la regleta de círculos, que es esta. Listo, a veces las venden más gorditas, en color amarillito, azul, transparente, bueno, no importa el color, regleta de círculos. Profe, es que donde yo vivo no encontramos la regleta de círculos, o una regleta de esas vale más o menos 5 mil, 8 mil pesos. Profe, es que no tenemos dinero, vivo lejos, ¿qué puedo usar si no tengo la regleta de círculos? Pues bueno, vas a usar un compás que te vale mil, 2 mil pesos. Profe, es que de verdad, la situación económica, usted sabe, la cuarentena, no hay ni para regleta, ni para compás, ¿qué puedo utilizar entonces? Bien, utiliza monedas, utiliza el rollo de cinta, la tapa de la gaseosa, el pocillo de tu casa, pero vas a utilizar objetos redondos para ilustrar y para diagramar los átomos en esta actividad número 2. Y es importante porque este periodo voy a ser muy exigente. Los anteriores periodos, a veces me mandaban las fotos un poco borrosas o las letras estaban un poco chuecas cuando escribían, yo a veces no entendía en su totalidad lo que hacía era que tomar la frase de adelante, la de atrás, la de arriba, de abajo, y tratar de pegar esa maraña de letras y entender lo que tú querías escribirme en tu ejercicio. Pero resulta que en este cuarto periodo, como son ejercicios de química, la letra tiene que ser perfecta, redonda, hermosa, clarita, y tienen que ser los ejercicios bien escritos, porque si el ejercicio está mal hecho o yo no lo puedo leer porque lo escribiste amontonado, chiquito, borroso, sucio, o porque sencillamente lo hiciste chueco, torcido, yo no te voy a calificar el ejercicio y tu nota va a ser cero. Especialmente con esto, cuando empezamos a dibujar los átomos, es importante que estén perfectamente redondos, si los haces a pulso, no te los voy a recibir, así que te estoy dando varias opciones, la regleta de círculos, el compás, u objetos redondos que tengas en tu casa, para que me puedas hacer muy bien estos ejercicios. Vale chicos, entonces por favor, pilas con la organización, quiero que esa organización esté bastante buena. Esta es la actividad número dos. Vamos ahora con la actividad número tres, que es donde vamos a hablar, acerca de cada uno de los 18 grupos de la tabla periódica. Ahí tú vas a hacer entonces el resumen de cada uno de los 18 grupos de la tabla periódica, y vas a dibujar o pegar imágenes de los elementos que pertenecen a estos grupos de la tabla periódica. Este vas a tener plazo de subirlo hasta el 6 de noviembre. Como de costumbre tomas fotos nítidas, las conviertes en PDF, y las subes a la plataforma. Y la última actividad, que es la número cuatro, les voy a dar cinco ejercicios de configuración electrónica. Durante dos semanas estaremos en clase, elaborando varios ejercicios de configuración electrónica, y ya les quedaría resolver el taller, que trae cinco ejercicios nomás. Cinco ejercicios, pero tienen que estar muy bien elaborados. ¿Ok? ¿Pregunticas hasta aquí, muchachos? Bueno, ninguno por lo mismo. Vamos con el... Ay, Diego, Alejandro Montoya tiene la palabra. Te escucho, Diego. Pero, pues, que yo no sé si es que en la isla de bandera escuché mal, sino que la directora del grupo dijo que el cuarto periodo se terminaba, creo que el 15 de noviembre, no sé si es que le entendí mal. Sí, le entendiste mal. El periodo académico para... del cuarto periodo se acaba el 27 de noviembre. Ese día los juiciosos subieron su video, se relajaron y se fueron al grado octavo. Los no tan juiciosos se van a quedar una semana más. O sea, los no tan juiciosos van a entrar a hacer las actividades de recuperación del 31... Perdón, desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Esa es la semana de recuperación para los que de pronto les fue mal en el cuarto periodo. Y de allí, el siguiente lunes de esa semana, ya se elaboran los grados. ¿Qué quiere decir? Que los que pasaron a octavo, ya es el lunes 7 de diciembre, pasan a octavo. Y los que no, pues entonces se les informa que deben de repetir o el año escolar o deben de presentarse en enero a nivelar, a nivelar el año escolar. ¿Listo? Pero todas las materias acaban el 27 de noviembre. Muchachos, hasta el 27 de noviembre van a poder subir el video final. Y esto es supremamente importante que lo tengan en cuenta porque ahí sí, como es el último día de clases, no me pueden decir, Profe, es que pasó, se cayó el poste, se cayó la luz, el internet, la tablet, el celular, le juro que yo lo grabé, déjenmelo mandárselo el 29 de noviembre. No, ahí sí fue. ¿Me da, por favor? Dígame. Pues volver a ponerla así a cuatro, que las estoy copiando. Ok, la actividad número cuatro es hacer cinco ejercicios de configuración electrónica que yo les voy a dar en clase. Ya, gracias, Profe, ya. Con mucho gusto. Entonces vamos a hablar del video final. ¿Qué vas a hacer en el video final? Como me costumbre, un videito de cinco minutos y lo vas a subir a YouTube, como hicimos en el segundo periodo, cortan y pegan el link. Este es mi trabajo final, Profe, y lo suben allí a la plataforma. ¿Qué van a hacer, muchachos? Van a elegir un elemento de la tabla periódica, el que más les guste. El cromo, el bromo, la plata, el oro, el radio, el potasio, el que ustedes quieran. No importa. A ese elemento vas a elaborar con plastilina, icopor, fríjoles, alambres, lana, peloticas, lo que tú quieras. Vas a elaborar el modelo de ese átomo. Y vas a hacer una explicación de la historia del elemento, cuáles son sus usos y aplicaciones de este elemento para la humanidad, cuál es la presencia en la naturaleza, van a describir el grupo y periodo, el número atómico, la masa, el peso, volumen, y van a explicar la configuración electrónica de un solo elemento. Entonces, digamos, Paola Pulido escogió el cromo. Paola Pulido escogió el cromo. Entonces, Paola Pulido dijo, buenas tardes, hizo su muñequito. Entonces, va a decir, mire, aquí está el átomo del cromo. El átomo del cromo tiene tantos niveles de energía, tantos electrones. El cromo es normalmente utilizado en las instalaciones eléctricas, en el revelado de fotografías, en el estampado de camisetas, en la coloración de ropa. Es un elemento tóxico, es abundante del 2.7% de la faz de la Tierra tiene cromo. Voy a hablar, el cromo está ubicado en el periodo 4, grupo 6, la configuración electrónica es S1, P2, ta, 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 ta. Bueno, hablas de la configuración electrónica. Su densidad es del 7.19, su peso atómico 51.96, su número atómico 24, tú alizas tu cartelera, tu modelo atómico, y explicas un solo elemento, uno solo. No tengas que explicar los 80 y muchos, no, uno solito. Con uno solito es más que suficiente. Y si te doy una recomendación personal para que no te compliques la existencia, escoge un átomo pequeño. Les cuento, ya les voy a hablar un poquito de cómo se organiza la tabla periódica, pero les cuento que hay átomos enormes, gigantes, con más de 80 electrones, y usted dibujándole o pegándole 80 electrones a su modelo atómico no termina ni en dos periodos. Escoge un átomo pequeño. ¿Vale? Tiene la palabra Diego Alejandro Montoya. Ah, no, profesora, sino que es que se me olvidó bajar la mano. Vale. Tiene la palabra Gutiérrez. No, profe, es que era solamente para preguntarle, no de, no de, punto cuatro, entonces no había bajado la mano. Ah, ok. Tiene la palabra Mariana. ¿Puedes hacerlo en micopor? ¿Lo puedes hacer en micopor? Claro que sí. En lo que tengas en tu casa. Si tienes micopor, excelente. Si tienes alambre, excelente. Fríjole, lentejas, arroz, plastilina, lana, papel higiénico. Lo que tengas en tu casa. Bernal, Diego Alejandro, tiene la palabra. Profe, una pregunta. ¿Usted cuándo sube esa tira a la plataforma? Ya mañana, mañana ya tenemos plataforma lista para recibir actividad número uno, acuerdos pedagógicos y todo lo demás. Ah, bueno señora, muchas gracias. Bueno, Alejandra Arellano tiene la palabra. Ay, profesora, no me, pero lo que quería preguntarle era si toda la información que usted nos estaba dando también iba a estar en la plataforma. Sí, claro, toda la información va a estar en la plataforma, obvio, claro que sí. Gracias. Listo. Ahora, chicos, recuerden que el video equivale al 40%, es la nota cognitiva para que no pase lo que pasó el periodo pasado con unos papitos, que les cuento, ¿por qué perdió la niña si las cinco actividades se sacó cinco? Yo, porque no presentó el trago final, pero ¿cómo no va a presentar el trago final y eso de hacerle perder la materia? Simple, es el 40% de la nota. Les informo desde hoy para que vayan mirando qué elemento les gusta más y vayan mirándolo. Y a media, y sobre todo en la clase 2, en la clase 2 es cuando ustedes van a elegir realmente ese elemento de la tabla periódica porque ya van a tener claridad de qué es lo que se les está pidiendo. Paula Rosso, ¿tiene la palabra? Profe, ¿qué otro material tendríamos que utilizar? No, únicamente tabla periódica, ya sea en físico, en papel, o la virtual, P-table, y objetos redondos como compás, regleta, o cosas redondas. Es todo lo que vamos a utilizar en este cuarto periodo, ¿vale? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. ¡Listo! No siendo otro, entonces vamos a iniciar con el tema número uno. Vamos a hablar sobre la historia de la química. Así que vamos a estar todos muy preparados porque en contados instantes, ¡corre video! ¿Preparados? Bueno, ¡corre video muchachos! A ver si estoy compartiendo, ¿comparte el sonido correcto? ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Gracias! 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 Allí la química se divide en varias ramas porque nos dimos cuenta que la química no solo estudiaba los materiales sino que podía estudiar muchísimas cosas más por ejemplo hay una química que solo estudia las funciones de los seres vivos y se llama la bioquímica hay otra química por ejemplo que solo estudia las sustancias que tienen carbono y se le llama la química orgánica hay otra química que estudia nada que tenga carbono, la química inorgánica. Y hay incluso una química que se llama la química analítica que pesa los átomos, que los mide, que los cuenta, cuenta los átomos y uno diría, bueno, ¿y eso para qué sirve contar y medir los átomos? Pues les cuento que cuando ya empezamos a fabricar sustancias, los ingenieros en las industrias se dieron cuenta que tenían que tener cantidades precisas de sustancias para poder mezclarlas y después de mezclarlas, dar origen a nuevos materiales. Así que ellos no se podían descachar y ser inexactos en la medición de las sustancias, entonces tenían que medir, tenían que pesar, tenían que cuantificar las moléculas para hacer sustancias nuevas o si no, no les iba a dar resultados la fabricación de nuevos materiales. Este periodo, supremamente interesante también. Bueno, mis chicos, nos quedan dos videos, pero nos queda muy poquita clase, así que voy a cortar aquí la clase para que no se nos vaya a cortar a mitad del video y nos perdamos el video. Vamos a volver a ingresar a través del mismo link y nos vemos que en un minutico, que es lo que demoramos uno o dos minuticos en conectarnos para continuar con la segunda parte donde vamos a ver el origen de la tabla periódica. ¿Listo, chicos? ¿Pueden enviar los cuatro trabajos al grupo de Naturales? ¿Cómo? ¿Pueden enviar los cuatro trabajos al grupo de 7-7 con Hugo? Claro que sí, ya entonces en este momentico se les voy a empezar a enviar toda la información y ahorita entonces Hugo nos reenvía la información también al grupo de estudiantes. ¿Vale, Hugo? Sé que estás entre nosotros, Hugo, así que él nos va a hacer el favor de enviar. Bueno, chicos, cortemos la clase aquí. Volvemos a ingresar para la otra parte de los otros videos y las otras explicaciones.